A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 25 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que es el activo con mayor volumen de transacciones y que presenta un mayor incremento al cierre de la jornada. Les recordamos que estén visitando permanentemente su plataforma informativa, ya que ahí van a poder encontrar todas las noticias e informes que están impactando diariamente a los mercados. Comenzamos pues en esta acción de Cementos Argos que mantiene su soporte ajustado a los 7,400 pesos, nivel que detallamos en los últimos informes y una resistencia cercana a los 8,000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. Seguimos con este informe técnico diario con la acción de Canacol que establece nuevamente una zona de soporte en este periodo de tiempo ubicada en los 9,500 pesos, nivel que se configura en las últimas jornadas y se conserva como resistencia a los 11,200 pesos. Para este marco de tiempo su tendencia se mantiene bajista. La acción del grupo Nutresa que establece su primera resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 82,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 65,000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Continuamos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Cold Cap que mantiene su resistencia ubicada en los 1,370 puntos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 1,300 puntos. En este marco de tiempo diario continúa su movimiento lateral. La acción de Banco Colombia Ordinaria que labora una vela envolvente de la jornada anterior y mantiene su soporte técnico ajustado a los 35,000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo se mantiene en los 38,000 pesos. En este periodo diario continúa su movimiento alcista. Continuamos con el Banco de Bogotá que mantiene su resistencia ubicada en los 29,000 pesos y un soporte técnico cercano a niveles de 26,000 pesos. En este periodo de tiempo conserva un movimiento lateral. La acción de BHI que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada mantiene su soporte ubicado en los 290 pesos y una resistencia técnica cercana a los 315 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de Celsia donde la oferta permanece en control y conserva como resistencia técnica los 4,000 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo diario se mantiene en los 3,700 pesos. En este periodo de tiempo conserva un movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Su resistencia permanece en niveles de 15,000 pesos y un soporte técnico cercano a los 13,000 pesos. En este periodo de tiempo conserva el movimiento lateral. La acción de Ecopetrol que estaría elaborando velas tipo de Oji y mantiene su soporte técnico cercano a los 1,700 pesos. En cuanto a su resistencia se conserva en los 1,840 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 20 días. En este marco de tiempo diario mantiene un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá elaborando velas tipo de Oji y conserva como soporte técnico los 2,450 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo se mantiene en niveles de 2,600 pesos. En este periodo de tiempo conserva un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar con una zona de soporte ubicada en los 60,000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 66,000 pesos. En este marco de tiempo mantiene su tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria que sigue marcando como zona de resistencia los 20,000 pesos y conserva como soporte técnico niveles de 18,200 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa su movimiento alcista. La acción de Issa que conserva el Grupo Sur Ordinaria con una resistencia para este periodo ubicada en los 35,700 pesos y un soporte técnico ubicado en los 30,000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. Continuamos nuestro informe con la acción de éxito que vuelve a ajustarse a su soporte técnico cercano a los 2,300 pesos y una resistencia ubicada en los 2,500 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa su movimiento lateral. La acción de Issa que conserva su resistencia ubicada en los 18,500 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 17,000 pesos. En este marco de tiempo diario mantiene su movimiento lateral. La acción de PAY que mantiene como zona de soporte los 67,000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y una resistencia técnica cercana a los 70,000 pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Laval que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada mantiene su soporte ubicado en los 420 pesos y una resistencia técnica cercana a los 450 pesos, ajustado también a su promedio móvil de 200 días. En este periodo diario mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alban Colombia que mantiene su soporte técnico ubicado en los 32,500 pesos y una resistencia cercana a los 36,100 pesos. Para este marco de tiempo continúa su movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcementos Argos que mantiene su soporte ubicado en los 6,800 pesos y una resistencia ubicada en los 8,000 pesos. En este marco de tiempo diario su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Alcruz de Colombia, donde el índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, mantiene su soporte para este periodo ubicado en los 12,000 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 14,000 pesos. Para este periodo de tiempo mantiene un movimiento lateral. Continuamos el informe con la acción de Preferencia Alba Vivienda que mantiene su resistencia ubicada en los 20,000 pesos y un soporte técnico cercano a los 18,000 pesos. En este periodo de tiempo conservo movimiento lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos con una resistencia cercana a los 13,000 pesos y un nivel de soporte técnico que continúa en los 11,800 pesos. En su marco de tiempo diario mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura que mantiene su resistencia ubicada en los 22,500 pesos y un soporte técnico demarcado en los 21,500 pesos. En este marco de tiempo diario mantiene su movimiento alcista. La acción de Promigaz que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada conserva su resistencia a niveles de 8,000 pesos y un soporte técnico cercano a los 7,200 pesos. Para este marco de tiempo diario mantiene su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel que conserva como soporte niveles de 10,000 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 10,500 pesos. De presentarse la ruptura del anterior nivel técnico la siguiente resistencia estaría cercana a los 11,000 pesos. En este marco de tiempo diario continúa su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.